Hola hermosas, gracias por acompañarme en un video más. En esta ocasión les mostraré outfits en color negro. Espero les guste. El negro es un color básico que combina perfectamente con absolutamente todos los demás colores. La ropa negra estiliza mucho y te hace lucir muy espectacular. Este hermoso color es muy elegante y si eres fan de él puedes armar looks total black para cualquier tipo de ocasión. Gracias por ver el video. 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 Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haberme acompañado en este video. Un beso. Chau.